Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Liga Serie A, Liga Italiana Galcio, 25 de febrero de 2018, jornada 26, hora de inicio las 11, estadio marca Antonio Vendegodi en Verona, Gellas Verona recibe al Torino, arbitraje el señor Massa, señor Esquenone, señor Paganesi, los asistentes, formeado el cuarto árbitro, Gellas Verona, también descenso, Viene de perder 2-0 frente a la Lazio de visita, 2-0 perdió frente a la Sampdoria de visita también, 1-0 perdía con la Roma de local, Le ganaba 4-1 la Fiorentina en Firenze y 3-0 perdía frente al Corotone en Verona. Torino viene de perder al Clásico, 1-0 frente a la Juve, 2-0 le ganaba a Ludinese de local, 1-1 empataba con la Sampdoria de visita, 3-0 le ganaba el Benevento del local y empataba un gol con el Sassuolo, ya en el Cital de Tricolores, así que bueno, vamos a la tabla, empezamos con el Gela, Verona que dijimos estaba en la anteúltima posición, zona de descenso, décimo noveno, jugó 25 de encuentro, ganó 4, empató 4, perdió 17, 22 goles a favor, 50 en contra, menos 28, 16 unidades, en casa, último, jugó 12, ganó 2, empató 1, perdió 9, 9 goles a favor, 24 en contra, menos 15, 7 unidades, rarísimo, el peor equipo del local, el peor que el Benevento. El Torino, noveno en tabla, jugó 25 de encuentro, ganó 8, empató 12, perdió 5, 35 goles a favor, 30 en contra, más 5, 36 unidades, fuera de casa 11, décimo primero, jugó 12, encuentro, ganó 3, empató 7, perdió 2, 15 goles a favor, 18 en contra, menos 3, 16 unidades. En Verona va con Nicolás, en el arco, en portería, Ferrari, Caracciolo, Bukovic y Fares, Romulo, Fossati y Balotti, en medio juego, Ken, Petrovic y Ryder, en la delantera, Salvatore Sirigo, en portería del Torino, Molinaro, Burdizzo, Nicolau y Silvestri, Rincón, Baseli y Jovi, Niang, Belotti y Iago Falke, completan el once del otro equipo de Turín, Cersei y Bujel, lesionados en Verona, no hay jugadores que se pierdan el partido en Torino, Pazzini y King, tienen 4 goles cada uno para el Verona, el goleador del Torino, Iago Falke con 9, 4 Pazzini y 4 King en Verona. 1 y 0 y 2-0 del Torino, vamos a ir con un 2 a 0, 2 a 0 a favor del equipo de Turín, con porcentaje de 60% para Turino, 30% empate y 10% al Gela Verona, que bueno, encima de locales es el peor equipo de todos, así que bueno, ese es panorama, como siempre abajo en la descripción tenés Facebook personal, grupo de Facebook para agregarte, para preguntas o para lo que sea, si te querés sumar al grupo de WhatsApp, también te sumas a Facebook personal, ahí me mandas el teléfono y vamos armando el nuevo grupo que en buen momento se lanza, así que andas mandando el teléfono, allí lo esperamos, nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol y muchas bendiciones para todos.